Suecia noquea a Suiza y se instala en cuartos de final Suecia gana 1 a 0 a Suiza y se clasifica a cuartos 24 años después el centrocampista Emil Forsberg guió a la selección Suecia a los cuartos de final con un afortunado tanto ante Suiza 1 a 0 que pone al conjunto escandinavo entre los 8 mejores equipos del mundo 24 años después de su última aparición en esta instancia. En Estados Unidos 1994. Adjunto 1 de 1 el centrocampista del Leipzig alemán, el futbolista con más calidad de esta selección, que llegó a regatearse literalmente hasta al árbitro durante la segunda mitad, encontró el camino con la ayuda involuntaria del central suizo Manuel Acani, que desvió su disparo, para que los vikingos suecos vuelvan a cuartos. La generación del bloque, la que ya no cuenta con su gran estrella Zlatan Ibrahimovic, estará donde no lo hacía desde hace 24 años. Desde la mágica generación de Estados Unidos de los Thomas Brolin, Henry Clarkson o Thomas Ravelli que fue tercera del mundo en 1994, un triunfo cimentado en la solidez y la sorpresa a la que había construido desde la fase de grupos como líder de uno con la vigente campeona, Alemania, Tras ponérselo realmente difícil en su partido, solo Toni Kroos pudo rescatar los tres puntos en el descuento, ganando antes a Corea del Sur y goleando a México, pero a tres también lo había hecho Suiza. Hoy falta de mordiente y con la inoperancia en el partido de su estrella Serdan Shakiri que jugó pero no se le vio venía de sorprender con un empate a la poderosa Brasil de Neymar y una remontada a Serbia con tantos de sus polémicas, águilas, granit saca y Shakiri. El conjunto sueco se presentó en San Petersburgo con el equipo previsto, con la obligada sustitución del sancionado Sebastian Larsson por Gustav Svensson en la medular, mientras que Suiza también tuvo que reemplazar por las tarjetas a su capitán Michael Ligsteiner y al central Fabian Saer por Michael Lang y Johan Diouro, y optó por Josip de Remy como delantero. Comenzó Suiza con ganas de morder, robando el saque escandinavo por parte de un atento blerín Chemaly, que conectó con DR MIG para el disparo de Serdan Shakiri, muy desviado. Pero luego se desconectó, Suecia se adueñó de la iniciativa, aunque sin precisión, el 9, sueco, Marcus Berg, tuvo una muy clara en los primeros 10 minutos a pase de su compañero Ola Toibonen, pero se emborrachó de balón y tiró desviado. El punta del A-Line Emirati volvió a tener una opción clara tras un error de saque de puerta del meta suizo Jan Sommer, pero en su tiro se interpuso a tiempo el zaguero helvético Manuel Acani, y el segundo disparo de Alvin Ekdal fue demasiado alto. De Suiza poco se sabía hasta el momento más allá de una posesión estéril, 66% en el primer tiempo y el doble de pases, pero el conjunto helvético fue encontrándose con él. Pasar de los minutos de la mano de la banda izquierda de Zuber quien, pasada la media hora, generó una pared con Gemayli que terminó en disparo de este, alto. Suecia tuvo otras dos antes del descanso, ambas nacidas del balón parado, una falta sacada por Emil Forsberg y desviada por Gemayli que despistó a Sommer, y una segunda jugada tras un saque de esquina en el que Ekdal no acertó a rematar, completamente solo, un centro de Mikael Lustig desde la derecha. Tras el descanso, los dos equipos parecieron quitarse los corsés, Emil Forsberg sacó su calidad para regatear al árbitro esloveno Damir Eskomina y a dos contrarios, en una jugada que acabó en remate de cabeza alto de Toibonen a centro de Augustinsson. El centrocampista del Leipzig se había erigido en el faro del fútbol sueco y pronto tendría su premio, una salida a lo Beckenbauer del central Viktor Lindelof hasta tres cuartos de campo contrario, acabó. En balón para Forsberg, quien buscó la media luna del área y desterrajó un disparo, desviado por la bota del zaguero suizo Akani, que dejó vendido a Sommer para el 1-0 sueco. Suiza necesitaba una reacción y Petkovic sacó la artillería, Harry Seferovic y Brill en bolo. Un remate del delantero suizo de origen camerunés se toparía con probablemente la peor pesadilla de la, Nati, Forsberg, que puso el cuerpo bajo palos para evitar el tanto. Sin embargo, el partido del héroe sueco se acabó ahí, ya que el técnico escandinavo Anderson decidió sustituirle junto a Lustig para sacar dos laterales, Martin Olsson y Emil Kraft, y protegerse de las entradas por bandas suizas en busca del pitido final. Tuvo su opción Seferovic, en un remate de cabeza picado a centro de Rodríguez que Olsen detuvo no sin dificultades. Pero Suecia le había puesto el candado al partido, que en una carrera de Olsen acabó en falta de langue en el borde del área, que tras revisión de la repetición fue libre directo. Tiró Toivonen y paró Sommer, poniendo el epitafio para Suiza, que volvió a caer en el muro de los octavos. Ficha técnica, 1 Suecia, Olsen, Lustig, Kraft, M, 81, Lindelof, Grandquist, Augustinson, Claesson, Svensson, Echdal, Forsberg, Olsen, M, 81, Ber, Kiesetelin, M, 90, y Toivonen. Entrenador, Janne Anderson, 0 Suiza, Sommer, Land, Diouro, Akani, Rodríguez, Behrami, Saka, Shakiri, Gemaili, Seferovic, M, 74, Zuber, M, 74, y D. Remig. Entrenador, Vladimir Petkovic, goles, 1 a 0, M, 66, Forsberg, árbitro, Damir Eskomina, SVN. Amonestó con tarjeta amarilla Lustig, M, 30, Ber, Rami, M, 61, Saka, M, 67, y expulsó por roja directa a Michael Land, M, 93, por hacer una falta a un contrario en clara opción de gol. Incidencias partido de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 disputado en el St. Petersburg Stadium ante 64.042 espectadores con la presencia en el palco de autoridades del presidente de la FIFA, el suizo Jani Infantino. F.